Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero... Oye, todo es cuestión de tiempo, por eso bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel El reto fue mejor y ahora lo sé Porque al final del cuento seré muy dentro Lo que yo, sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no sabaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Conmigo siempre haces el mejor No intentes con un dedo venir a tapar el sol No intentes ser más fuerte que la paz No quiero amor porque este amor no está perdido Tú ya sabes que este amor no se encontró Tengo el miedo a quererte y vivir solamente Pensándote más sin saber con quién estás Yo ya no te sé querer, maldita inseguridad Tengo el miedo a quererte y no ser suficiente La velocidad tengo para darte atrás Tantas ganas de volver, tantas ganas de llorar Como te lo que haces por una persona Si llevas tres veces y tú no reaccionas Y aunque el corazón te advierte, el corazón traiciona Pero no hay mierda que ser para siempre Ya se fue un verano, ya entra el siguiente Y aunque la tormenta muere, el gozo se hace más fuerte Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo, sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento, no, 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 no Y no, te bastes de amor Porque eres tú Nunca fui yo Quien nos dejó Nunca fui yo Oye Te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Se me Se me